hola cómo está aquí está aquí por servir vamos a hacer un tutorial de cómo tú te vas a poder registrar con este robot de cripto pero es de arbitraje ok sigan los pasos para que puedas poder utilizar esta herramienta que es totalmente gratis aprovecha que es gratis el acceso y solamente tienes que bueno después está el dinero que vas a poner a trabajar a operar ahí digamos ok en el grupo estará el link debajo este vídeo va a estar el link de acceso a la página lanzada clic cuando le des clic tienes que llenar algunos datos ok entonces sigue los pasos para que puedas entender cómo hacer el registro en este aplicativo de arbitraje que aclarando que éste este robot arbitraje no es de tdm que no es nuestro solamente estamos recomendando lo para aquellas personas que les gusta este tipo de producto o de negocio no tú tienes que tener presente de que es un negocio de cripto moneda siempre hay riesgo que entonces en parte que tú mire todos los vídeos para que tú pueda entender cuáles son los riesgos y si realmente es lo que estás buscando que cuando tú le des clic a link dice login o sin app si tú no estás registrado todavía tienes que darle a sin app aquí tienes que llenar tu nombre completo yo voy a llenar todos los datos dejar todo pronto para luego continuar con este vídeo bien luego que tú ya haya colocado el nombre aquí está primero te parece el nombre completo que tienes que agregar luego el siguiente te dice el usuario de un usuario exacto a continuación que yo puse maya 20 22 por ejemplo usar el teléfono el correo electrónico que tú tengas acceso importante que tú tengas ese correo vas a colocar un correo que de repente hace rato no haya entrado luego te aparece en la contraseña tienes que volver a repetir la contraseña y aquí la dirección y aquí red y de ese es el código de tu patrocinador si tu patrocinador debe pasar un código entonces en el caso mío debajo va a estar debajo va a estar el código aquí está el código el código en mi caso es este que está aquí lo que yo voy a hacer es copiar si tú te vas a recibir por medio del profesor pire tú tienes que copiar ese código así es porque una mente refirió ahí está este es mi código de referido si tú no tenéis un código referido hacia por continuar espero debajo de este vídeo va a estar el código referido para lo que son referido por el profesor pire ahora si recuerda si un amigo está refiriendo ese amigo estará pasado el código siempre tienes que colocar el código refiero que te invito a no coloques otros te dice ser de unos servidos en vivo no hayamos y nada cuando le doy sin app ya prácticamente me debería ingresar al sistema bien que me aparece me aparece esto que está aquí y que no entiendo nada no bueno aquí no vas a poder ver porque te hace todo nublado no importa no tienes que colocar tu número de teléfono no todo de whatsapp y que se no coloca de whatsapp entonces iría está colocó este código le doy pronto a ella está aquí vida la importancia le da aquí a la cruz ya estoy dentro del sistema aquí va para decir un usuario vieron maya 2022 súper excelente en código bien la fecha que me acabo de registrar a la hora y no aparece herramienta donde voy a entrar a operar no aquí puedo entrar a operar aquí también aquí también todo este puedo ganar dinero solo que vemos ahí haciendo vídeo de cada uno de ellos ahora para que pueda funcionar esto tengas una recarga solo que no puedas no vas a poder ponerla funcional ni siquiera vas a poder hacer recarga si tú no vale das tus documentos para el documento tu caicel y no tienes que ir a quien dice a con y aquí mire aparece el código de referido tuyo por si vas a recibir con un amigo aquí está mira pues copia nomás la misma copia si lo manda al amigo verdad siempre hay tengo para recibir un amigo que quiere ingresar con esta parte aplicativa donde consiguió me refiere referido no es tu link mandarle de la página después le mandas el este que está aquí nada más el user id pero bueno acá te dice en algunos casos te va a pedir en mi caso no me pidió porque yo como yo vivo en brasil no me pidió como que adelante no te va a pedir tu cartella de cartera de billetera y repito cartera de encargarlo mi dato acá dice el caicero iniciales verificaciones como de verificar primero colocas tu dato donde tú vivís yo estoy colocando aquí brasil es un que es única no es un documento de entidad el número de documento que ya lo voy a agregar aquí entonces aguarda y entonces vamos a continuar aquí tengo local el país donde tú viví el in car si es si es tu documento de entidad del país aquí el documento el primer nombre que te pide el último nombre y aquí la dirección que te aparece en tu documento de entidad ok importante que si te aparece en tu documento alguna dirección agrega si no no ahora aquí en el siguiente paso te está pidiendo que subas tu documento que tiene que subir el documento frontal y el de atrás entonces vamos a hacer esa subida digamos en aquí me está diciendo que yo tengo que colocar los documentos de entidad yo voy a subir el documento no voy a ir aquí a importante que saque saque imagen de tu documento que esté con un fondo blanco no es si colocar tu documento papel blanco ahí y sacar de fotos de los lados entonces yo lo que hice fue esto a ver si me deja de hacer este ejemplo así como se está aquí vieron vamos claro que yo voy a tapar aquí no vas a poder mirar pero viste quita aquí tiene un documento de atrás y enfrente claro que tiene que estar en png y ser en png entonces tienes que hacer eso lo subís que ahora en el tercer paso tiene que sacarte una selfie como está aquí mire importante si hubiera imagen está esta imagen te dice claramente cómo se tiene que ver la imagen agarra con esta manito aquí está tu documento y si alguien tiene que sacar una foto que se vea bien por ejemplo por ejemplo aquí vieron aquí está un ejemplo yo a tapar este documento aquí si puede esto y yo y aquí se ve bien el documento vieron no se ve bien claro que voy a tapar porque tú no veas entonces esto que está aquí tú tienes que subir esto es una imagen correctamente vieron trata de que no sé que apenas es y si es posible trata de colocar el dedo aquí trata de colocar un dedo aquí y el otro dedo aquí abajo así se ve en la imagen completa ok entonces esta imagen debería subirlo allá a algo parecido como este se ve bien todo que se ve bien eliminado todo está bien entonces bien fácil porque ha subido su documento su vista aquí en el tercer paso verdad dale verificar y la verifica y tiene que esperar más o menos una de dos a cuatro horas un poco menos que va de una hora a dos horas te va a indicar si no quedó verificado es porque quedó no sé no se ve bien el documento o aquí no agregaste los documentos que tiene que estar junto los documentos que hay de sector está aquí está muy fácil después que quedó pronto tienes que hacer el depósito y vamos a hablar sobre el depósito